Y en el marco del II Congreso Internacional de Gerontología, luego de su ponencia, conversamos con la licenciada Leticia Díaz de Benedetti, de la División de Acciones Estratégicas del Ministerio de Desarrollo Social. La División de Acciones Estratégicas coordina dos dispositivos de atención, uno que se gestiona a través del Departamento de Abuso y Maltrato, que se dirige a personas en situación de violencia, tanto física, psicológica, por abuso patrimonial, por negligencia o por abandono, en diferentes ámbitos, ya sea intrafamiliar, institucional o comunitario, y a través de un equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, profesionales del área de la salud y también legal. Por otra parte, la misma división gestiona el Departamento de Situaciones Críticas, que trabaja con personas en situación de exclusión, donde presentan un cúmulo de derechos vulnerados que afectan diferentes dimensiones de la vida de esa persona, ya sea social, salud, económica, habitacional. Se trabaja fuertemente en todo lo que tiene que ver con la articulación institucional para que esa persona pueda reconectarse o conectarse por primera vez con servicios y dispositivos institucionales o de otras organizaciones que puedan aportar una mejora en su situación, que pueda acceder a la atención, ya sea en salud o la gestión de alguna prestación, que mejore y que permita la salida de esa situación crítica en la que se encuentra. Desde el Instituto Nacional de las Personas Mayores proponemos una intervención integral que busca promover a la persona mayor como sujeto de derecho desde un enfoque de género que posibilite una vejez digna y una salida o egreso de la situación crítica o de violencia en la que se encuentra.